Le diría que siguiera jugando mucho, mucho, que disfrute de esa infancia, que no le tenga miedo a algunas cosas, que papá y mamá lo quieren mucho y que haga sus ejercicios de escritura, que sí los haga para que tenga una letra bonita. Que imagine que si le gusta hacer cuestiones artísticas como tocar un instrumento que lo haga.